El doctor Raj Rajamani hizo su licenciatura y maestría en Ingeniería Química en la Universidad de Malay, en el Instituto Indio de Tecnología en Campur, India. Hizo su doctorado en Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Utah y él ha sido investigador y profesor de la Universidad de Utah desde 1979. Actualmente el profesor de Rajamani es facultí de esta universidad. Uno de los pasos de investigación más sobresalientes del doctor Rajamani es la aplicación del método de elemento discreto conocido como DEM en el modelado de molinos de bolas y molinos semiautógenos. Este avance en la modelación ha conducido diseños innovadores de levantadores de carga desde 1997. El éxito de este enfoque ha cambiado la forma en como se han diseñado los levantadores en todo el mundo. El doctor Rajamani en 2009 recibió el premio M. Gaudín Antoine presentado por la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración Engineers Inc. por su trabajo fundamental en la aplicación de métodos de elementos discretos en el modelado de carga de movimiento de molienda, semiautógenos y molinos de bolas y por su contribución a la ciencia básica de la trituración y clasificación. El doctor Rajamani posee varias patentes sobre el diseño de la unidad dual del modino planetario, una gran cantidad de publicaciones en revistas internacionales, congresos y es un placer para mí presentarlo en esta ocasión. Bienvenido, doctor Rajamani. Bien, vamos a hablar del método DEM, del método de discreto por cuestiones de tiempo que solamente haré señalar unos puntos muy esenciales. No voy a entrar a mucha profundidad en cada una de las diapositivas presentadas. Lo primero aquí es, vamos a entrar en esta diapositiva, vamos a ver cuál es la motivación de hacer este método de método discreto, tal como decía el doctor Sanjiva en la tarde, buscar en detalle, ver dentro, en detalle dentro del molino, porque estamos gastando 100, perdiendo cientos de toneladas de acero en estos levantadores y en lo que es bolas de trituración de molienda y también consumimos demasiado electricidad de 2 a 20 megawatts en todos estos molinos. Necesitamos una manera para averiguar si estamos desperdiciando algo de energía dentro del molino. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que empecé a hacer este método discreto de elementos? El DEM, hubo un trabajo que salió en 1996, que eran las fallas de arranque en el molino SAC. Tenía un levantador así, de este tamaño, de 14 pulgados. El molino se destruyó completamente en alguna cuestión de tiempo. Eso me llamó la atención, porque pasaba eso. El otro artículo es que cuando yo era estudiante de maestría, estaba haciendo escalación o aumento de tamaño de los molinos. Este fue el trabajo de Fosterneuf Herbs. Tomábamos un molino más o menos de este tamaño y lo hacíamos moliendo de dolomito, de cal y todo ese tipo. Pudimos predecir el desempeño en molinos de 18 pies, aunque el método de balance era extremadamente exitoso. Siempre me preguntaba, ¿cómo era que este pequeño molino podía capturar todas las tasas de ruptura en relación al manejo de energía de un molino muy grande? ¿Cómo va la cascada de estas bolas? ¿Cómo se asocian las piedras y las bolas? ¿Y cómo se hace esta proporción de un molino pequeño a uno muy grande? Entonces, el primero que salió para este trabajo fue Milsoft 2D. Y lo que hice con esto es una simulación en dos dimensiones. Solamente tomamos un corte del molino que apenas es tan ancho como el diámetro mayor de la bola o tamaño de partícula dentro del molino. Y con eso hacemos un cilindro de ello y hacemos una simulación con esta velocidad de molino correcto. Y así nos vamos. Las personas siempre nos preguntan, ¿por qué en 2D y no en 3D? Si lo tuviéramos en 3D, podríamos ver mucho más detalles. Se podría estudiar el desgaste de las bolas y el desgaste también en el levantador y fragmentación de partículas que se presentó por Marcelo Tavares y otros colegas en otras fundas. El DEM en sí, en su materia más esencial, se trae una bola y otra veloza y se hace una colisión. Se impacta la bola con el izador. El modelo esencial es esencialmente sencillo en el momento en que se hace este contacto. Aquí se utiliza un modelo. El resorte dice que la fuerza que ocurre entre estas dos bolas que cochocan es una constante que se multiplica por el traslape artificial entre las dos bolas de molienda. De la misma manera, el traslape de una bola de molienda con un izador de carga y después de esta energía que se produce el impacto, una cierta cantidad se va a destruir o más bien consumida en deformación de metal o intrapartículas. Esta es la idea. Una vez que se tiene la fuerza, sabemos conforme a la ley de Ineus, la fuerza es igual a masa por aceleración, multiplicación por delta T, es el aumento de velocidad y de la velocidad se puede obtener una oposición de las bolas. Entonces, todo es extremadamente sencillo. Entonces, después de hacer el programa del DEM, lo primero que tenemos que hacer aquí es probar que está prediciendo el molino real. Construimos un molino de 20 centímetros de diámetro. Aquí vemos para velocidades bajas la correspondencia dentro del método DEM que está mostrado aquí en el lado derecho en rojo. Es exactamente lo mismo que lo que se muestra en el de la izquierda, en el video. Y de la misma manera, esta es más rápido, 70 por ciento de velocidad crítica ahora que está encascada. Y aquí podemos apreciar exactamente una correspondencia entre las dos. Y de aquí vemos que está funcionando 531 watts. Entonces, lo que realmente siempre me gusta es que Mike Moss tomó este programa de 2D. Y él corrió el molino de velocidades muy lentas aquí y las llevó a velocidades muy altas aquí en este otro extremo. A una velocidad centrífuga, él pudo hacer una predicción de la potencia del molino. Esto nos da la confianza que una vez que se tiene entendida la física de las fuerzas de colisión y potencia, siempre se puede utilizar para aplicar a los molinos a nivel industrial. He hecho muchas predicciones de potencia para molinos pequeños de 200 watts y también para los de 600 watts, subiendo a 7 megawatts recientemente. Acabo de hacer uno de 17 y 19 megawatts como predicción de potencia de energía. Este programa realmente funciona muy bien. Ahora les voy a mostrar unas del molino que se tiene en Cerro Verde, como un ejemplo. Es 24 por 36 pies de diámetro y tiene 96 hileras de izadores o levantadores. Esta es la distribución de bolas. Empezamos con 64 milímetros y aquí tenemos la información derivado de esto. Y así se vería si se hiciera la estimulación y hasta se puede programar la curva, los levantadores dobles y demás. Este es el tipo de gráfica que me gusta ver, porque en la computadora puedes ver la animación y puedes ver cómo está funcionando. Una de las cosas que se puede apreciar en esta imagen por estos levantadores dobles solamente se está generando cascada. En otras palabras, no hay colisiones contra el punto 9. Para todos los molinos de bola en la cascada es el único movimiento que se necesita para molienda eficiente en el molino de bolas. Ahora, lo siguiente, a principio de 1990, me di cuenta que lo que ocurría en Indonesia, que estos levantadores altos tenían un gap. Y ese gap estaba actuando como un elevador de cucharón, digamos. Y lo que hacía aquí, ahí vemos en el lado izquierdo lo que estaban haciendo. Estaban transportando todas estas bolas de molienda hasta la posición 1 y después las dejaban caer. DIAE, estas bolas golpeaban en la posición 9 y 10. De más, como resultado, el molino en la laina interior se empezaba a dañar al mes. Es una idea muy sencilla. Ya todo lo que se hace es reducir el gap entre el levantador, como se muestra a la derecha. En vez de tener estos levantadores, ponemos un ángulo para que las bolas puedan deslizarse fácilmente y caer. Y aquí les voy a mostrar esta, esta a 7 grados. Y aquí podemos ver colecciones a 8 y a 9, que es aquí prácticamente estás desperdiciando 10 a 15 por ciento de energía en colisiones no necesarias sobre el casco del molino. Si aumentas el ángulo a 22 grados, de repente se puede ver que hay una parte de catarata que llega a la posición 8 y si aumentas el ángulo aún más a 30 grados, la parte de la catarata ahora llega a 7 y 8. Estaríamos a 7.30. Ahí hay una acumulación de lodo. Se protege la cuenca y la bola. La idea es sencilla. Empezó a funcionar muy bien. Y vamos a tomar el riesgo. Yo decía en aquel momento, si tenemos un molino de 36 pies de diámetro, la regla general en aquel tiempo era multiplicado por dos. Tendrías que tener 72 levantadoras. Al ver estas simulaciones, yo lo que decía es que se necesita dejar un gap más grande. Necesitaría solamente 36 levantadores y dar un gap más amplio y poner un ángulo de alivio para que no golpearan las bolas y fue una presunción dura. Tomamos esto, tomamos este desafío de manera valiente y lo hizo en su mina y en un molino de 36 milímetros. Y en vez de hacer todo este debate, quiero enfocarme cuando tenían estos levantadores rectaculares, se producían 42 toneladas. Y ya en la línea cuarto, cuarto aquí de esta gráfica, aquí vemos 48 izadores. En vez de aquí se modificó a 30 grados y llegó a 70 toneladas por día y de la misma manera continuaron a 25, 32 molinos. Y conforme empezaron a ponerle más ángulo, pasó a 85 mil toneladas por día y después, posteriormente, en tres meses pasó a 140 mil toneladas por día. Esto fue buen éxito para este método DEM e inmediatamente muchas personas, especialmente en Chile, empezaron a utilizar este diseño de levantadores. Y les voy a mostrar dónde estábamos. Les voy a mostrar cuatro ejemplos. Y aquí tenemos las minas con lo así, eran los levantadores originales a 6 grados. De acuerdo a la simulación, yo siempre digo 30 grados de ángulo de liberación y se mejoró. Pasaron a 17 grados primero, después lo cambiaron a un ángulo mayor y es la producción aumentó en 11%. Estos son 100 o 110 toneladas por día. Y ahora las minas, las pelambres, el milímetro, el molino pasó de 72 hileras a 36, aumentó su tonelaje en 10 mil toneladas por día. De la misma manera, hay una serie de ejemplos. Si podemos revisar aquí todas estas memorias de las conferencias SAC, aquí las tengo listadas. Cada uno de los molinos SAC utiliza estas linas con ángulos de alivio de 20 a 45 grados. Y yo he estado utilizando esta simulación ya durante una serie de operaciones. Una de ellas es en Cotés. Carl Sanjig habló sobre esto. Una serie de operaciones o de plantas que han estado trabajando. Y cada una de ellas, y podemos predecir en la potencia y diseñar los levantadores basándose en esto. Y hoy, en los últimos años, hemos llegado a esto. Estos son resultados que he tomado de la literatura. Y esto es pelambres en estos momentos. Hay un molino con un motor de 50 megawatts. Y ellos son, su consumo SAC, es aquí su consumo ha cambiado de 72 a 34 hileras con el levantador con un ángulo de alivio de 30 grados. En vez de lo que tenían anteriormente de 8 grados, ven un aumento de producción. Y estos levantadores han llegado al extremo. En vez de ser, están inclinados. Así prácticamente tienen esta forma triangular, como esta manera. Y ellos han encontrado un enorme beneficio con esto. Y esto ha sido publicado en, hablamos de cientos de toneladas aumentadas por hora. Esto se muestra en la literatura. Y después, aquí en esta parte, tenemos otro peñasquito. Que es un molino de 38 pies de diámetro. Y ellos están pasando a un cambio de levantadores. Estos son los datos de su consumo de energía. Sencillamente, les voy a leer el consumo de energía de 4.5 a 8 horas kilowatts por tonelada. Y después, esto es la producción. Y el molino SAC, como ustedes saben, no está produciendo exactamente la misma tonelada. Dada por Dios, tienes que considerarlo a lo largo de unas semanas. Es el histograma de producción. Comparas este histograma con el levantador anterior, comparándolo con el nuevo. Y aquí en esta parte, sí vemos el color rojo, que es el levantador de alta carga que habían estado utilizando. Lo reemplazaron con una forma casi trapezoldad, que está marcado aquí en gris. Lo que sería la modificación con un amplio espacio entre medio. Y el pequeño levantador, solamente para proteger el casco del molino. Y aquí nos muestra un aumento de producción de 135 mil toneladas por hora. Ahora, ¿cuál es el diseño de la Laina para 2014? Ya que he estado utilizando esto y nuevamente cientos de veces, siempre pienso, ¿cuál sería entonces un diseño muy novedoso de levantadores? Lo que he notado es en los molinos SAC, el relleno es 30%, el diámetro es 32 pies. Entonces, prácticamente estás bajando la cascada de la posición 1 a 7. Y estás desperdiciando el resto del 70% del volumen. Tienes este molino de 30 pies y solamente lo llenas a 25% o 30%. Entonces, lo que hice en este caso, hice varias corridas de simulado. Y sería muy bueno verlo en video. En vez de utilizar entonces un levantador de este tamaño de 9 pulgados o 10 pulgadas o 12 pulgadas, se utiliza un levantador muy alto de un metro de alto. En vez de correr el molino a 10 RPM, lo haces funcionar a 7.7 RPM. Y es una velocidad crítica mucho más baja. Levanta toda una carga y después la lleva hasta la posición 12 y lo deja caer como en una lluvia al suelo o a la base, como subiendo las piedras y dejando caer en esta manera. Y entonces, cuando ustedes lo pueden ver en el video, ya en movimiento, 70% del volumen del molino sí está ocupado haciendo su trabajo de molienda. Obviamente, si alguien va a tomar este desafío para poder llevar a cabo esta labor y el dinero necesario, a lo mejor van a llegar a una conclusión. Aquí tenemos un mapeo de lo que son aquellos centros en los cuales han tenido éxito. En investigación, empecé con la Universidad de Utah. He viajado a una gran cantidad de ciudades, países. Y una que me gusta resaltar es la Universidad de San Luis Potosí con el doctor José Delgadillo y lo que él ha hecho en su versión tridimensional para lo que es esta simulación utilizando los molinos en forma exitosa. De esta manera, cuando hablamos de materia discreta, que es el tema de esta plática, aplicado a lo que es el diseño de los elevadores de pulpa o de lodos, tenemos que entender cuál es el flujo sobrepuesto o en exceso para tratar de entender cómo es el elemento discreto y lo llevamos ahora a un formato de simulación. Hay que señalar que si hay 10 revoluciones por minuto en este molino, a las 6 de la tarde se genera la fuerza hacia arriba y el lodo entonces pasa por la parte interna. Si tenemos 10 revoluciones por minuto, entonces en una revolución son 6 segundos. Esto nos va a dar exactamente por media revolución 3 segundos para que se descargue completamente todo el material interior. Esto es lo que tendríamos que examinar si tuviéramos la descarga de toda la pulpa. Pero lo que yo llevé a cabo fue lo siguiente. Lo que hice fue aplicar propiedades de fluidos para poder llevar a cabo esta prueba y trabajar con estos elevadores de pulpa. Y uno a uno lo que hice fue descargar a las 10 o en el punto 10, como si fueran las 10 de la hora 10 en un reloj simulado y luego hacia las 11, una vez más a las 10 y a la hora de que llegara a las 9, se supone que todo debe detenerse y en este punto que estoy marcando, esta es la última descarga de lodo o de lo que es el producto, la pulpa, y se supone que ya todo debería de haber entrado. Lo que queda ahí, lo que queda en los elevadores, se va regresando una y otra vez. Esto se denomina lo que es el flujo remanente o flujo que aún queda, a pesar de que debería de haberse descargado completamente. Bueno, ¿qué hemos aprendido con estas simulaciones una y otra vez? Bueno, José también y Gaby Soradilla. Ella trabajó con un lodo de pulpa de este alto. Lo que hizo fue trabajar con diferentes viscosidades para poder trabajar con experimentos diversos, materiales diversos y tratar de regalar datos. Ella mostró que hay esta gran cantidad de flujo remanente. Bueno, con simulación tridimensional, lo que hacemos es manejar millones de partículas. La simulación bidimensional manejas cientos o miles, lo máximo serían mil quinientos, y luego la computadora puede trabajar en una hora aproximadamente con estas matrices. Pero cuando hablamos de millones, la tecnología conocida como GPU, que son las unidades de procesamiento gráfico, GPUs por sus siglas en inglés, en este caso la memoria nos ayuda con los gráficos para trabajar con cientos y cientos de CPUs, que son estos procesadores internos que nos ayudan a llevar a cabo los cálculos. Y de esta manera tenemos todos los datos en estos arreglos de datas. Nosotros conocemos un lenguaje de informática que se denomina CUDA. En este lenguaje, con este formato, con esta codificación, es como un lenguaje específico que cuando es configurado correctamente, nos puede llevar a entender algoritmos diversos de lo que es la materia discreta y el DEM funciona exactamente para esto. Este tipo de GPUs o unidades de procesamiento gráfico nos ayudan a trabajar con el formato CUDA o con el lenguaje CUDA. Se entiende constantemente en forma interna en el sistema. Podemos trabajar con un millón de partículas, como les decía, y si trabajamos con un CPU, a lo mejor pasa por el primero, luego por el segundo, luego por el tercero, hasta llegar a un millón. Pero si trabajas en lenguaje o en código CUDA y le pides al GPU que él haga los cálculos, el lenguaje en este formato CUDA va a hacer un millón de partículas. Las va a tomar y va a hacer el cómputo en una sola toma, por decirlo así. Y el siguiente millón, el siguiente millón y así subsecuentemente. Esta es la idea de trabajar con GPUs. Lo he hecho constantemente, lo he hecho ya varias veces, de hecho, para dar con estos resultados. Tengo cuatro ejemplos en diferentes molinos. Tenemos semiautógenos y autógenos también. Y el formato tridimensional nos lleva a este tipo de imagen. Tenemos aquí éxito extremo. Y nos vamos ahora al molino de bolas de Cerro Verde y el GPU. Tenemos más o menos un punto, o sea, vienen siendo un millón 50 mil unidades dentro de este molino de bolas, de 24 piezas, 7.3 metros de diámetro. Y entonces lo que trató de hacer es llevar a cabo la simulación para una revolución en más o menos 27 horas. 27 horas entonces. Y hoy en día lo podemos hacer en forma mucho más rápida. Lo podemos hacer con algoritmos, con estos códigos CUDA. Una o dos horas incluso podemos reducir el tiempo con el lenguaje CUDA dentro de estos GPUs, unidades de procesamiento gráfico. Este es como un sueño, que podamos trabajar con estos GPUs y que después de una hora tengamos las revoluciones por minuto con diferente consumo en kilovatios o kilowatts. Aquí tenemos la lista que nos podría llevar. Aquí tenemos a una revolución, a dos revoluciones y así subsecuentemente. Este sería el sueño hecho realidad para entender qué es lo que pasa dentro de estos molinos de bolas. Aquí tenemos la computación por gráficos, en GPUs, en una comparación tridimensional y bidimensional. Durante mi entrenamiento lo que hice fue entender que estos tenían el mismo perfil porque tridimensional es simétrico en el eje Z. Tenemos la computadora o la imagen por computadora en la cual nos dice, bueno, ¿cómo podemos tener una diferencia nada más de un megawatt o un megawatt entre lo que es la energía consumida a nivel tridimensional y bidimensional con estos formatos? Pero la realidad es que estos son los datos arrojados. Aquí tenemos el molino SAG en los bronces. Tenemos computación por GPU con revolución, una tras otra, hasta 125. Aquí tenemos el cálculo llevado a cabo por el GPU, que es 50 veces más rápido que lo que pasaba dos años atrás y hoy en día es 50 veces aún más rápido para estos cálculos internos con GPU. Entonces puedes trabajar con 1.5 millones, 1.25 millones, perdón. Estas esferas te pueden llevar hasta el triple de las partículas que podríamos hacer en contraste con el pasado. Más avances, obviamente, alrededor del mundo. Uno de los cuales está aquí descrito, que es el seguimiento o rastreo de partículas por emisión de positrones. Lo que se está haciendo, esto es en Sudáfrica, lo que se está haciendo es tener una máquina con una resonancia magnética, por decirlo así, y tienen el molino interno. Lo que pasa es que insertan el molino y con esta resonancia magnética dan rastreo de la emisión de positrones con cada una de las partículas y lo que está sucediendo. Luego, un nivel más arriba, porque yo nada más estoy comparando energía o poder consumido. Ellos ya están comparando las coordenadas, así como la velocidad de cada una de estas partículas involucradas. Entonces, la siguiente diapositiva muestra lo que les acabo de comentar. Y como conclusiones, bueno, tenemos el sistema DEM de este material, de acuerdo al título de la charla, del elemento discreto, que es algo sólido para el estudio de molinos de bolas, molinos SAG y molinos AG. Y sabemos que va a avanzar aún más en cuanto a la tecnología de molienda se refiere. Alrededor del mundo, los avances en este sentido, y en cuanto a los modelos y diseños, también van en este sentido. Muchísimas gracias por su atención esta tarde. Muchísimas gracias, doctor Rash. Es inspirador y yo sé que llevo horas y horas haciendo simuladores. Y ahora ustedes lo hacen. Ustedes lo hacen dos, tres horas. Felicitaciones por ello.